La Intocable La Intocable La Intocable La Intocable Diego Torres, que aquí lo cuentan ¿Cómo pudo recuperar todos los Correos que los tenían perdidos? Contratando a un hacker que está contratado por el CNI Pero de verdad, Pepe, Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio Esto es una chapuza total Que puede acabar como el Rosario de la Aurora Así que son capaces de volver a Madrid Y de volverse a ir A los tres meses Porque, pero hombre, si no puedes salir a la calle en Barcelona Imagínate en Madrid Bueno, pues Pero es que no tienen cabeza No pongo bien duda que vuelvan Otra cosa es que quieran Pero ya solamente por querer Es que te dan cuenta que cristalizan en Adokín Mira, le hicieron lo de los muebles que cuenta el libro Que es impresionante O sea, que obligan a Telefónica Ahí es la culpa Es del rey Pero es para quitarlo de en medio Según cuentan No por los líos económicos Sino porque tenía una querida demasiado fija Y eso Hay una rusa de 1,90, creo Es imponente Bueno, una rusa de 1,90 Es como si te apareces Iberia O sea, debe ser imponente Una rusa de 1,90 Te debe dejar helado en la cama O no sé Algo El caso es que lo mandan Porque es que el tío estaba ya toreando en todas las plazas Bien Encima Lo mandan para allá Alierta, corriente Le compran A Nueva York No señor A Washington Venga, pues a Washington Ahora muebles Medio millón de euros en muebles Y cuando ya se tienen que volver Le dicen que se quieren quedar los muebles Dice, bueno, pues págalos Porque ahora en Telefónica Habían dicho Es que ni un euro más Porque este idiota Bueno, este idiota Este ser un poco extraviado Se había empeñado en cerrar la sede en Nueva York de Telefónica Que es que no Que no tiene dos dedos de frente Y ella dijo mucho en eso En esa decisión Ella quería vivir en Washington Que era una ciudad Ella se empeñaba tal y cual Bueno, pacífico Un barrio donde vivían ellos Porque bueno, Washington Sales de Georgetown El doble de asesinatos que toda España Ya Al año Pero ellos llevan todavía policía española No, tenían nueve Nueve tíos Que pagaba Telefónica Pero es que además les compran los muebles Y cuando se tienen que volver Dice Nos gustaría llevarnos los muebles Al palacete Se supone Los muebles estupendos Y tal Oye, medio millón de euros en muebles No está mal No, no Es una barbaridad Bueno, pues eso Muebles de Supermuebles Bien Y entonces dicen Bueno, pero para lo que esté en libros Salían cuatrocientos mil y pico euros Poco menos Porque estaban ya No eran nuevos Pero en fin Y dice Ah, no, 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 no Llama Y dice ¿Por qué no lo dais a una Charity A una ONG? Ah, pues mira Con tal de no dárselos a él Y se los dan a esta ONG Porque ya la orden es Ni un euro más Porque estaba tocando las nulices A Telefónica Al Rey A todo el mundo Bien Y el tío se presenta en la Charity Dice Les ofrezco veinte mil dólares Por todos los muebles Que les han dado Y entonces Dios castiga sin piedra ni palo Dice Qué pena Acabamos de venderlos Por cinco minutos Después de haber hecho Es un cutre Es un cutre Un cutre Es un miserable Un miserable Es que es así Son ratas Que le cobraban el alquiler Trecientos setenta euros Al matrimonio rumano Que tenían en el palacete Bueno Pero no es un hombre que está solo Y eso es lo que a mí Como ciudadana española Me afecta No está solo No es Urdangarín contra el mundo Ni contra la sociedad Ni haciendo de su vida De su capa un sallo Es algo más Y entonces eso es lo que a mí me molesta Y que se quede en delito fiscal No, no, no En delito económico Que pague y eso Pues a mí me molesta Luego que esté con una rusa Una hawaiana Una jamaicana A mí como ciudadana Me da igual Eso son otras historias Uno de los delitos Es que está dentro Hasta que los han sacado Del núcleo duro Estaban dentro del núcleo duro Y ese núcleo duro Ocupa la jefatura del Estado De este país El núcleo duro De la jefatura del Estado Que es la institución más alta Es un señor Estos señores nunca han pintado nada El problema Pero forma parte de ese granaje Igual que Telma Igual que Jaime de Burgo Todos estos atlantes Que están por aquí Bueno, te veo un poco difusa Y yo estoy un poco confuso Así que vamos a volver a la noticia de hoy Es que han vuelto Sí Han vuelto Para celebrar el aniversario De sus benefactores Me imagino que es la forma de Ola De felicitar a la princesa Leticia Por su décimo aniversario como reina Porque le dedica nada Como reina, no Como princesa Como princesa Efectivamente Su décimo aniversario casada con su marido Quiero decir Porque casi todas las revistas Hacen relativa referencia Incluso tenemos el especial del diario ABC Hoy Un suplemento con página de revista Muy bonito Pero con ningún contenido que no conozcamos Bien es cierto que ellos tampoco han hecho mucho No, es que las exclusivas las han dado siempre al país Después tenemos la revista Diez Minutos Que dice La princesa cumple diez años Y se hacen un... No lo puedo decir en lenguaje coloquial Pero hacen una entrevista imaginaria con ella Con sí de... ¿Cómo es Felipe? Pues mira, Felipe es tranquilo, es calmado O sea... ¿Cómo que es una entrevista imaginaria? Mira, lo voy a decir Se hacen una paja mental Es como... Es como una entrevista imaginaria Perdón No, pero eso es como dice ¿Y en la cama? Algo alucinante ¿Cómo? Pues es imaginario Pues contesta Y le gustan cosas raras Ya Lo habla de... Raras no, pero en la cama bien ¿Pero tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú debajo con una vela? ¿Qué pasa? Que estabas ahí con pinar urbano Con los hombres saltos Siempre se ha dicho Siempre eso es en general Y supongo que a los príncipes también les pasará Los hombres saltos Luego están bien dotados ¿No? ¿Qué dices? No Bueno Los mejores dotados siempre son los enanos Los enanos siempre han sido los mejores dotados Los astros de los burdeles Desde que se tiene noticias son los enanos Siempre se ha dicho eso Pero hija, tú no ves Juego de Tronos Ahí me iba... Cría, ¿qué me ibas a preguntar? No has estado nunca con un león No, hombre, no, no Yo respeto mucho a Mancio, por favor Love sí que... Es un señor que mide uno no ve Por eso Un marido imponente Estupendo Estupendo, sí, sí Bueno, ya Creo que mi frase ya ha sido suficiente Love sí que es verdad que consulta con periodistas Tipo Consuelo Font, Jaime Peña Fiel, Pilar Eire Que tampoco aportan nada de que no sepamos Pues la típica anécdota de coinciden con los amigos de unos amigos En un avión El papá de los niños quiere hacer foto Y Leticia dice Ay, no, no No la hagas Que las redes sociales son muy peligrosas Pero yo luego te mando una con membrete de zarzuela ¿Vale? Pues ese tipo de anécdotas de la privacidad Y después Ola, lo que te decía Dedica una paginita a una actividad que ha hecho Leticia Entre otras de su agenda Y titula con foto pequeña Telma Ortiz y Jaime del Burgo Sorprendente reconciliación exclusiva un mes después de pedir el divorcio Que dicen Que un mes después se han dado cuenta de que la distancia es lo que les había separado Que se quieren mucho Que como se habían separado a las puertas del notario con un abrazo Pues eso es un síntoma de que en el fondo había algo Esto lo dice Ola O sea, que no tiene ninguna información Han anulado tanto los papeles del divorcio Como por supuesto la nulidad eclesiástica que ya estaba en marcha Y dicen que probablemente el tema de la reconciliación Esté apoyado por una futura convivencia juntos Es decir, creo que se van a ir a vivir O él vendrá aquí O ella se irá Pero ella tiene un trabajo Y tiene a la niña matriculada en un colegio Ya tiene un trabajo, ya tiene un chollo Es una cosa distinta Que te lo busca luego en la frivolidad toda esta historia Ahora sí, ahora no Ahora por la iglesia, ahora lo quitará los huevos Es que él por fin ha encontrado Ese huevo quiere sal y por fin ha encontrado sal Es decir, que tiene ya un trabajo en Madrid Pues era eso Pero se lo encuentran No, es que no se me ocurre otra explicación O en Barcelona Él Yo, Barcelona no es buen sitio ahora para... Si lo hacen, acabarán otra vez mal A lo mejor diseña un modelo para la independencia Con un brazo mecánico Que coja perfecto el 3% Sí, es posible Bueno, incluso el 13% Claro O sea, el brazo egipcio El brazo egipcio, sí Por diseño, sí Pero en Madrid también se roba O sea, si es por eso En cualquier sitio Hombre Como Cataluña De ahí dinero se roba Pero Cataluña Hay que reconocer que ahí hay un nivel Establecido Reordinario Pero Pero allí no son bienvenidos Representan la dinastía España No es No es territorio amigo Ellos no tienen problema de encontrar trabajo No están en el supuesto de los normales De los 6 millones Pero en lugar de esas gilipuerteses Ellos encuentran trabajo No tienen problema Esas gilipuerteses de los sortís Los sortís Sois de la familia real Y entonces los sortís Pues os buscarán un trabajo en Madrid Y tranquilitos Pero hombre Si hicimos consejero de Winterthur A Marichalar A Marichalar, sí Y no quebró la compañía Ocho consejos tenían, me parece Muchísimos consejos Muchísimos consejos de administración Pues le busca a este Que es más listo que Marichalar Más guapo Y además diseña Y a ver si Eso es lo que le prohibirán Que escriba Ni una palabra Ya con el primo Tenemos bastante Las hermanas sortís Siempre han enfocado Sus parejas por el arte Porque la hermana que se suicidó Un escultor Telma Este Que es también un poco Escritor El primer marido de Leticia Escritor Él ha cambiado la foto de su web Sigue siendo una foto en blanco y negro Pero él aparece así como con la mano Más tapado Son fotos bonitas Son fotos artísticas Se ha pasado de Steve Jobs a Julio Iglesias No, sigue con el modo Steve Jobs Pero pasado por el blanco y negro Así Hay que recogerlo cuanto antes Y no pone Lo va a borrar Y no pone nada Son referencias No pone nada de ella ¿Os acordáis que lo borró el día que Ola anunció la separación? Bueno, entonces Tienes que seguir Con todo ese seguimiento Que hace Isabel Pues qué bonito regalo A mí Jaime del Burgo Reconozco que me causa cierto O sea, me fascinación Y desazona al mismo tiempo Como O sea, que te gusta No, no lo sé Tiene intereses Hombre Es que tiene ganchos O sea, yo entiendo lo que dice Lo que dice Emilia O sea, no es un señor Que te pasa desapercibido Que digas Qué pereza, ¿no? Como te podía parecer Con el marichalar Sí, justo Ah, no, pero esa ya Esa ya es de hace unos Esa ya la sacamos nosotros Pero es de menos de un mes Porque está cuando Terminó la relación Que la ha retuiteado No, no, no Esta es su página web Pues ahí se parece un poco A Mortadelo Sí, sí, sí Yo lo veo mal eso Pero qué os causa Como interés O sea, Miriam Me parece de un cantañamañismo Tan grande Que tan desahogado Que me hace gracia Pero vamos a ver Precedentes Rosauro Yo recuerdo hace años Que nos daba risa Rosauro Sí Oye, y ahí lo tienes Y ahí está Sí Y ahora recién estrenado Como padre también Por eso Los cantamañanas Pueden conseguirse Convertirse en musita tarde O sea, depende Ya Es verdad A mí cuando nos incluyó Como medio serio Libertad digital A mí ya me ganó Me ganó Por supuesto Me reconozco Que desde ese momento Le miro de otra manera Pero bueno, es tan fácil Porque nos ve Sí, sí Porque Anda que no hay Medios que no nos consideran serios Ni de audiencia Ni de audiencia O aspirantes A candidatos al Parlamento Europeo Desde que el país nos ha sacado Es que no lo voy a decir en un mitin En un medio con audiencia Vamos a ver No vas a ser radio Y a la cadena ser O sea, el medio más influyente en la derecha Y el medio más escuchado en la izquierda Y vas a confesarte con el padre Burbuaga Que te va a absolver Pero es igual Si no te va a escuchar Ni el alzacuellos O sea Y a decir Y entonces ahora El que vaya a un mitin Y hoy que da una conferencia En el siglo XXI Decía Dieter Brandau Claro Los del siglo XXI no irán Irán porque aquí Como no hay audiencia Claro ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿Verdad? Pero qué cabeza de chorrito Y bueno Y luego hay que disculpas más tontas No, pero si es que me son disculpas Es que ha sido una tontería Mira Tú tienes que decir Hay días Que uno se levanta imbécil Y no hace más que imbecilidades Eso lo entiende todo el mundo Porque le pasa a todo el mundo Sí Como empieces Y es humano A graduar y tal Pues al final Y ha tardado mucho en pedir perdón ¿Ha tardado cuánto? Cinco días O diez días O diez días Es igual Pero si además La cosa es bastante idiota Ya O sea Es igual O sea Es cuando alguien Tiene la posibilidad De meter la pata Y la mete continuamente Cuando la UCD Decide hacer el referéndum En Andalucía Y pide la abstención Dice Pero vamos a ver Tanta gente inteligente ¿Puedes ser tan imbécil? Pues sí Ya Dice Pero tienen carreras Y no sé Sí Pero son idiotas Y hay un momento en la vida En que haces Lo que no te conviene Y luego también Que este Arias Caliente Es un tío listo Es un muy buen funcionario Muy buen tal Pero para ser candidato Tienes que tener Política Política Y tienes que ser Otro tipo de Y tienes que tener cintura Y tener un poco de respeto Digamos Por la plebe Bueno y disculparse de verdad Y decirlo claramente Que te entiendan No negro, negro, rojo, rojo Nunca te vas a disculpar Quien se dé por aludido Porque disculpas Nadie se disculpa de verdad Lo que haces es el teatro Igual que antes hizo el teatro De por qué he metido la pata Ya Y es que Pues podían probar Federico Podían probar Por una vez en la vida A decir Lo siento Perdón Disculpas Pero esto va a tener unas consecuencias Ya, ya, ya Rotundo No, y Urdangarín podía devolver el dinero Y pedir discusión Y claro Cuanto hemos fantaseado con ese momento ¿Verdad? El de la infanta Elena O de la infanta Cristina Y Urdangarín dando una rueda de prensa Ella a su lado de Hemos robado Con unos sacos de oro Con unos sacos de oro Devolvemos esto Envuelto la bandera española Yo no sé si los sacos de oro Con toro recibiéndoles Desnuda Pero ¿Cuál es el problema? Como Tita Thyssen Pero hemos imaginado mucho ¿Cuál es el problema de hacer eso? Pues sería genial Hubiera sido Genial, fantástico Hubiera sido Ya no Perdona, esto O sea, es lo normal A la media hora de saberse la noticia Ya lo sé Que es un mundo imaginario Pasan en las series americanas O sea que sí Y en todas Eso Y aquí no Ya aquí no va a pasar Pues lo podían probar Como Nada Ya verás Bueno, vamos a Rebidox Sí Porque Cañete A pesar de su edad Todo Rebidox va a ser poco Yo creo que sí Yo le vi el otro día Muy cascadillo Iba al lado de Mariano Que lo miraba así Con esa cara que tiene Mariano Y te mira por debajo De la dioptería Con una leche Porque Cañete no hace bicicleta Ni corre como Mariano Era surfista Y presumía mucho de hacer deporte ¿Ah sí? Pero hace mucho Tenemos unas fotos De él haciendo surf Que publicamos en ABC ¿Ah sí? ¿Pero con cuántos años? ¿Con tripa o sin tripa? No sé Un hebra Siempre con una bandeja de cándido Arribando a la playa Pero bueno Está muy bien El deporte oxida también También Los radicales libres Claro Es que además Rebidox Si dicen que la belleza Está por dentro Pues con Rebidox Además también está por dentro Y por fuera Porque es un tratamiento Integral Contra el envejecimiento Sabemos que hay Cremas anti-aging Pero estas Solo se quedan en la piel Y no la atraviesan Para frenar el envejecimiento De todas las células Y con Rebidox Vamos a conseguir Que además Frenar el envejecimiento De las células De manera interna ¿Por qué? Porque capta los radicales libres Que son las que estropea La célula Y además también Alarga los telómeros Que como os había comentado Una vez Pues son unas protecciones Que hay en el ADN Que podría ser Como los cordones De los zapatos Que tienen una piececita De plástico al final Pues Rebidox Consigue alargar Esa piececita de plástico Para que el cordón No se deshilache Y se estropee Me encanta esa metáfora Como todas las zapaterías Aparte que es verdad Por ahí se pierden Los zapatos ¿A que sí? Es que eso que parece Una gilipuertez Antes los hacían de metal Cuando llegó el plástico Se acabaron los cordones Como Dios manda Porque antes Llevaban la punta de metal Y además terminaba No en vacío Terminaba en punta Claro, eso sujetaba No se mojaba nunca Y eso estaba ahí agarrado Para siempre Hasta que moría el zapato Moría el zapato Pero los cordones Seguían vivos El día en que le pusieron El plastiquito Y además abierto por la punta Enseguida se te iba Se te va eso Adiós cordón Adiós cordón Empiezas a pisar mal Porque los cordones están mal El zapato empieza a dar de sí Una catástrofe Ya la basura Pues entonces cambiaremos La metáfora A los cordones antiguos No, no Me gusta muy bien Muy bien De metal Eso de metal Con eso consigue Revidox Alargarlos y proteger el cordón Y además activa El gen de la longevidad Es que por fuera además También la gente Lo nota muchísimo Una piel más hidratada Con menos arrugas Más joven En definitiva Fletén Fletén Lo que nos vean a nosotros Claro, claro Fíjate Cien años Noventa Cien doce Sesenta y nueve Digo setenta Ahora que se acerca el partido Diego Costa ¿Cuántos años tiene? Veinticinco Diego Costa No lo diríais jamás Los telómeros ¿Eh? Los telómeros A recomendarle a unos y a otros Que Cristiano Ronaldo tiene veintiséis Y se depila Veintisiete Veintisiete Ventas Bueno pues ahora nos cuentas Lo de las ventas Porque hacía treinta y tantos años Desde mil novecientos setenta y nueve No pasaba algo así Y habrían que suspender una corrida Porque había cogido los toros A todos los toreros Qué pena lo de David Mora Bueno Los tres Pausa Sabenita y su bautismo en el fotocall Federico que además creo que superó con nota Y con buena nota Carlos Pérez Jiménez A ver Carlos Estuve Sí, sí Ayer por la mañana fue Y ya bueno Es la última imagen de la dieta de la alcachofa Treinta mil euros Treinta mil euros Le han pagado Sí Lo ha cerrado ella además No tiene representante Contaba Beatriz Sí, tiene representante Ya tiene representante Y es la misma persona Que lleva la dieta de la alcachofa O sea que es la alcachofa La representante de Sí A mí la verdad es que Bueno A mí me llamó Me llamó la atención Lo he escrito en Libertad Digital El aplomo que tiene Porque estamos hablando de una niña de dieciocho años Que aunque ha sido madre hace poco Pero es una chica joven ¿No? Y nada No tuvo el máximo problema En hablar de todo Estábamos en una mesa como esta Grande Se sentó Y estuvimos pues como media hora hablando con ella Y hablando Pero todos No uno por uno Es decir Hay medios que han dicho Habló en exclusiva con No No había Guantú Guantú Estaban todos sentados en la misma mesa Como si estamos aquí Habla todo el mundo Pues ella hizo Hizo sus televisiones Pero no hizo una exclusiva Ella hizo por las televisiones Pues entraba Programa tal El otro programa No sé cuánto Entonces ya hablando con ella Pues dijo Que bueno Que ya con su madre Que tienen puntos de vista diferentes Pero Pero que tienen Que tienen trato Y dice Pues yo discuto con mi madre Como cualquier adolescente O como cualquier persona de mía Dice Porque mi madre dice Era demasiado protectora O sea Vamos a ver Isabel Pantoja se pensaba Que Isabelita era virgen Y claro Más que protectora Era ciega Entonces Claro Cuando le dijo No es que yo estoy embarazada Y dice Y además Dice Desde el primer momento Yo quise Tener este niño No no Con eso desde luego La sacó de su error Totalmente Porque si creía Que no había conocido varón Y de pronto viene con un bombo Pues si Lo había conocido bastante Bueno Pero todos los padres Piensan igual Yo creo Hasta que la niña les Les sorprende Pero más los padres Que las madres ¿Quieres pensar? Los padres sí El padre quiere pensar Que su niña Siempre será su niña Bueno y porque además Esa Pantoja De todos es conocido Y sabido Que se casó virgen Y va con los caballos blancos Y la caloza Siempre alardeo de eso Pero vamos a ver Es una persona Que lo ha hecho Ella cree Discutible Y discutido La virginidad Porque ella cree en ello Y le preguntaron Que además Claro Nos llamó un poco la atención Sobre todo porque Isabel Pantoja Se sabe que es una señora Católica Apostólica y romana Y le preguntaron ¿Quieres seguir Adelante? Que es católica apostólica y romana Sí Apostólica Te refieres a las misiones apostólicas De María del Monte De Encarnas Sánchez Etcétera Y lo de romana Y lo de romana Y lo de romana Es que hay también Alguna romana Pues de momento La hora señora De Clooney Que imagino Que si se casa con Clooney Pues a lo mejor Será del Cote Pues a lo mejor También Es una cosa Portada de lecturas Boda romántica En Italia Pero si Clooney es gay ¿No? Son amebas Yo creo Las que se relacionan Con Clooney Siempre se Pero es que es como La sobrina de María Calas Sí, es verdad Se parece Sí Pero bueno Aparte de ponerle Casta Diva Son asexuales yo creo Bueno, Casta Diva De Clooney Casta Diva Bueno, esta es una mujer fantástica Con muchísimo carácter Una abogada estupenda Que lleva los casos Más increíbles Así que le ha puesto Los papeles por delante Claro La verdad Sí Déjate de tonterías Que yo no quiero cantar Ni ir a Eurovisión Ni a nada Vamos a ver Yo soy abogada Bueno Creemos que era la que le llevaba Sus papeles Como Isabel Pantoja Que le dice Bueno, mira Yo soy católica Habrá que leer la letra pequeña Pero quieres seguir adelante No, no El caso es que ella lo dijo Ayer lo comentó Dice No, no Desde el primer momento Yo quise seguir adelante Con el embarazo Ahí está el niño Yo estoy feliz y encantada Y yo le pregunté Digo, bueno ¿Y tu madre Le costó mucho El fiarse de Alberto? Y dijo que sí Porque claro Es que él ya le había hecho Un bombo a otro Un año antes Por eso mismo Que no perdonaría Los cuernos Dice Y además Dice Esas cosas que se dicen Estamos juntos Todo el día Dice Es que no tiene posibilidad Dice Yo hablo por boca de ella Eso es muy bueno George Clooney Podía dar un curso rápido Pero De 18 años No recibe paga de mamá Ni de la suegra O sea que ahora vivimos De la alcachofa Pues ahora vivimos De la alcachofa De la exclusiva Y la dieta del espárrago Y no sabemos Y le preguntamos Si va a haber Cuando iba a ser el bautizo Pues sí Entre el mes de julio Y agosto Y le preguntamos Que si va a ser Por vía exclusiva Que si lo tenía Ya cerrado con Ola Como lo anterior Dijo que no Que con Ola No tiene cerrado nada Y que no sabía Si iba a ser o no Pero que ya lo cerrará O sea que está abierta A otras ofertas Claro Y entonces Ella quiere terminar los estudios Porque no tiene Ni el bachillerato terminado todavía Porque claro Estaba en el colegio Y es donde conoció Al padre de su hijo En el patio Y quiere poner Una tienda de moda Porque dice Que a ella le gusta Le gusta mucho el diseño Eso es lo que más me ha preocupado Sobre el futuro De esa criatura Ah Claro O sea que quiera ser Diseñadora Como Raquel Bollo O sea yo creo que en la vida Uno puede querer ser Armani Puede querer ser Ya en casos extremos Lagerfeld Puede querer ser No sé Alguien O sea Coco Chanel Pero Raquel Bollo Con todos los respetos Bueno Te pones ahí las metas Un poquito Un poquito más abajo Eso no es una meta Eso es la salida Las vas poniendo día a día Y ya vive en Cantora Pues la línea de la Concepción Que es donde tiene La tienda No vive en Cantora Porque eso lo preguntamos Las vas poniendo así como Vive Que no vive en Cantora No no Vive en Sanlúcar Y nada pero a lo mejor Como Galeano Que es de Gibraltar Y empieza así poco a poco Y mira Y sustituye a Carla Garfield Unos años en Chanel Bueno O sea tampoco hay que Tiene razón Y que no se quedó embarazada Para salir de Cantora Eso lo dijo Lo quiero dejar muy claro Lo que pasa es que ella Ayer lo dijo Cantora le aburre Por accidente O porque buscó Con 16 16 años Por accidente Accidente O sea no sabe Cómo se hacen los niños Y dice que buscó Que no Pero si no sabe Lo que quiere en la vida Esta pobre Y encima diseñadora ¿Y qué va a diseñar? ¿Ropa? Bueno pero No ya ya claro Si solo falta que diseñe Que casas Se vendrán abajo las casas Por lo menos ya tiene Un alcachofa representante Eso es verdad Eso es verdad No y si tiene cara Para cerrar Pues durará ¿Cuánto le va a durar el marido? Hagamos apuestas Ah que no sabe Si es el hombre de su vida Pero ya a lo mejor Ni se casa No 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 Yo si lo sé No hay matrimonio O sea no hay boda Yo si lo sé El concepto del hombre de su vida Es muy inquietante Es una cosa que solo se da en el sur Que me hace mucha gracia No sé si es el hombre de mi vida Es una Bueno Pero en este caso Este hombre Que ya tiene dos hijos Así Tal Vamos Que este Ni tres años ¿Qué digo? Ni dos Puede que ni uno ¿Tanto? No me extrañaría Vamos A ver tu opuesta A ver Ni esto Yo Yo creo que Dos o tres sí ¿No? Dos o tres Sí O sea todo depende Como Otro niño Otro niño Y ruptura Hombre yo lo que creo Es que todo depende Un poco de como vivan Y de lo que tengan que hacer Para vivir Yo una de las preguntas Que le hice fue Si no tienen oficio Ni beneficio Yo una de las preguntas Que le hice fue La Digo ¿Os planteáis tener más hijos? Y me dijo Que a corto plazo Ni pensarlo Que no Que no Que no Bueno Es que esta película Ya la hemos visto Bueno y todo esto A ver Luego Irse a Sálvame Se tal No sé qué No 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 Pero igual ya con este precedente He aprendido que hay métodos anticonceptivos ¿No? ¿Y tiene acento sevillano? Igual sí ¿Cuándo habla? ¿No? 30.000 euros Estoy dándole vuelta a la cabeza Sí No 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 ¿No está mal? Aquí en el radio No 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 Son sueldos habituales Yo me quedo con el titular Bueno Nos ponemos a la obra Y dejamos de fumar Sobre todo las personas Que tienen un familiar Que fuma Y que están hartos De insistir Pues con Rien Pipe Van a intentarlo Por lo menos De la forma más sencilla Son 31 boquillas Que vamos a poner En los cigarros Diarios Que nos vamos fumando Y de esa manera Vamos a reducir La absorción de nicotina Es decir El vicio a la nicotina ¿Qué quieren ustedes Intentarlo con Rien Pipe? Cuyos éxitos Están probados En todos los japoneses Que lo han probado Y que Y que han conseguido Dejar el vicio Pues hay un número De teléfono Es el 91 351 99 89 Repito 91 351 99 89 Y la página web La española es Rien Pipe Punto es Rien Pipe Punto es Bueno Una pausa Y quiero que me cuentes Emilia Como viviste La trágica Jornada de ayer En las ventas Que además Estabas con amoros O sea Que tendrás Las obras completas Y además Con notas A pie de página Bueno Ya me imagino Qué maravilla ¿Verdad? Sí Los dos toros Y me llamamos Cortos Sí, claro Tan cortos Fueron dos Y un poco más Y es uno Tremendo Años 79 Pero eran los vitorinos Las alimañas Cuando los vitorinos Sean las alimañas Que cogieron a los tres Y dijeron que suspendieron El cuarto Todo la corrida Años 79 Desde entonces No había pasado Es muy raro Es que a los tres Y no había sobresaliente Bueno Pero es que el sobresaliente Cuando solo se le suele ser Un mano a mano Tampoco le puedes Tampoco le puedes cargar A uno Que es un sobresaliente Que no ha toreado A lo mejor en dos años Le puedes cargar unos toros En las ventas Porque es que Es que no llega a dar El primer lance Claro Es que se cae delante Del toro Es que Madre mía ¿Y qué ganadería era? Que eran muy bravos El ventorrillo El ventorrillo El ventorrillo Ahora, ahora Nos lo explica Emilio Bueno Cuéntanos cómo fue Lo de ayer en las ventas Emilio Pues lo de ayer Fue algo excepcional Pero bonito Yo dije O sea, por un lado Pensé Yo había mucho extranjero En la plaza Porque obviamente No estaba llena Porque no era una corrida De gran expectación Como se dice Y dije Bueno, por lo menos Esta gente se va a ver Que esto no es un juego Y que no es Sí, esto no es broma No es broma Y la verdad es que Yo que aparezco Brevemente Ahí en la En la Todo empezó Le estaba preguntando justo A Andrés Le digo Oye, y esto de Recibir a puerta de Gallola Es mejor hacerlo cerca Tal Como es de peligroso Y justamente sale el toro Y David Mora Pues le enganchó Brutalmente Pero yo pensaba Que vamos Perdió dos litros de sangre Caray Arrancó la fe moral Y estaba estable Vamos a ver Pero ahí hay una cosa Él Está la puerta de Gallola Pero aprovecho que está Elia Que sabe de esto Muy hacia el centro del ruedo Sí Las ventas Pasa como el estadio del Barça Que es muy grande O sea, las ventas son muy grandes Entonces el torero Acostumbrado Aunque haya toreado esa temporada Pero las ventas es más grande Que cualquier plaza Por lo tanto Al toro Tienes que recortarle espacio Y a Porto Gallola Tienes que El toro que salga cegado Y entre al bulto Pero que no se pueda orientar Porque si se orienta Te mata Además coge más velocidad Claro Pero es que en las ventas Si te pones lejos Yo vi a un torero en Barcelona Juan Bautista Un francés Que le hizo eso A Porto Gallola Pero no en la puerta a puerta Sino más bien casi En lo del tercio Le dio un topetazo en la cabeza Que lo mandó dando una voltereta Y lo dejó yerto La cabeza muy dura Y al toro es suyo o no Pero dos toros después salió Pero es peligrosísimo Y las ventas Que es una plaza grande Pues si es que el toro Le da todas las ventajas Pero cuando se hace Tampoco creas que la gente Lo valora demasiado Ahora nada Si no pasa nada No Lo hacen cuando hay Cornadas ¿No? Pero Y lo de los otros dos ¿Cómo fue? Pues el otro El otro fue un enganchón Tonto Y el otro Que se tropezó consigo mismo Que se tropezó el pie Y se cayó Y el enganchó también O sea es que No fueron Pero creo que la estocada De Bueno la estocada De Jiménez Fuertes Vamos a juicio de Andrés Que es realmente Quien sabe Se tiró A matar Bueno fue una estocada Fulminante con todo Y vamos Según Andrés Mató muy bien Según Andrés Eso en otra época En las ventas Hubiera sido Oreja O dos orejas Sí Estaba como Sí pero Tontada Sí 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 Pero yo lo viví Con mucha pasión Hombre claro Imagínate Pero No sé Desde el 79 No pasaba Lo que decían Sí pero eran las alimañas De Vitorino Que en cuanto te descuidabas Te buscaban las zapatillas Y eran alimañas De verdad De todas maneras El lunes El domingo Hubo una cornada En Maní En Yucatán Y murió Luis Miguel Farfán Un novillero de 24 años Caramba Y ayer no se guardó Un minuto de silencio Eso también me pareció Feo Porque murió De una cornada En el abdomen Murió el lunes Y se enteran Sí sí hombre Como no lo van a saber No sé Si no lo saben mal Pero bueno Pues anoche me encontré Al yerno De Adolfo Suárez Al marido de Sonsoles A Wilson A Wilson Y le pregunté Que tal había salido Su cuñado De la segunda operación Y me dijo Que estaban muy contentos Porque le habían limpiado todo Y que ahora Pues Pues que se tiene que Parece que era una cosa exterior O sea que no era Exterior Y que estaban Y que estaban bastante Bastante tranquilos Bastante contentos Me comentó anoche ¿Y queréis otra noticia glamurosa? Sí pero rápido ¿Por qué tengo estas ojeras? Porque he llegado de Cannes ahora De Cannes De Cannes Del Festival de Cine De Cannes Que es como lo más glamuroso Es genial Es como es la croce Porque estás paseando Pues con todos Entonces Los tanques Con Silvester Stallone Con este Con el nuestro Con Antonio Pero iban con Taka Taka O iban andando No pero Lo que más increíble era Es que Ellas tan viejos Tan mayores Tan tal Pero con esos cuerpos Bien llenos de hormonas Como el novio de Terelu Como el novio de Terelu Pero en un poco más mayores Y yo no entendía Que hacía nuestro banderas allí Pero es que va a participar En la tropecientas serie A lo mejor hace de víctima Sí Y bueno luego Lo de la alfombra Es una alfombra inmensa Que hay que tener mucho valor Tenéis que reconocerme Y yo lo hice Con Taconazo No caerte No caerte Porque es muy larga Y acaba en escalón Escalones Muchos Muchos escalones Viste en el Martínez Vámonos Vámonos Al corte inglés Que lo que tiene glamour Es el summertime Que estoy viendo ahí En las portadas ya Y el tiempo de verano Se va a llevar el estampado animal Esto es un clásico Que vuelve para cada año Pero luego ya los colores vivos Que decíamos Los flúor Pero combinaos Ya el blanco Con un fucsia fuerte O un verde con un amarillo Sí, sí, una cosa violenta Violento, violente Eso es Luego estampado de flores ¿Esto es la resaca O es que es así? Es que viene así Es así Es que viene esta temporada Sí, sí Viene así, viene así Luego los estampados De flores exóticas La clave marinera Eso vuelve siempre Las rayas Y combinados en azul Blanco y rojo Bañadores y bikinis Te lo decía ayer Por 10 euros De la marca Easy Wear Estrenas uno cada día O sea, si Irina no lleva bikini No es por falta de medios Es porque no quiere No, es porque puede ¿Qué te parece que no me has dicho ¿Qué te pareció cristiano? A mí, no sé A mí esto antes de la final Me desconcierta un poco Pero bueno El que puede Pero que tú eres partida De que se rasure O de que no Eso es la serie A mí tanto rasurado Me recuerda A los sacerdotes egipcios Estos que Acababan muy mal Sí Que robaban fatal Ronaldo es una deidad Y tiene que ir rasurado Porque está excelso Está excelso Bien, bien Y además me encanta Que el desnudado sea ella Digo él Él, perdón Ambos Yo lo prefiero Bueno, que con la resaca Del partido el domingo Pues podéis ir a hacer Unas compritas Si estáis contentos O estáis tristes En función de lo que sea No, para ver el partido Del sábado Pues eso Pero el domingo Hay muchos centros comerciales abiertos Jaime III en Palma de Mallorca Cartagena San Pablo en Sevilla La Alicante Valencia Excepto Ademud Y todos los de la comunidad de Madrid Bien Yo voy a saludar A una oyente Que se llama Carmen Alonso Federico Que ayer se acercó hasta aquí Y nos trajo ese bizcocho casero Que está allí puesto Olé Qué leches Qué buena pinta Un bizcocho Con unas galletitas Qué manera Los cafés Nespers Eso Esto es el reto Definitivo A Lobegras ¿Verdad? Esto es ligero Estos bizcochos caseros No, no, se ve El bizcocho casero Es ligero por definición Ese bizcocho levita Mírale como levita Es ponjoso Levita como buruaga Sí Bueno Series de televisión Estrenos La receta esa Con leche de coco y pollo Qué combinación más original Estaba saliendo de aquí Veo a Andrés Arconade Y detrás veo una nena Una niñita y tal Digo leche Pero si esta la he visto En el cine Y es de Nanaya Ay Qué guapa Qué guapa Es que le acababa de ver En una película Que recomiendo Que es Marín El mayor criminal De la historia de Francia Y de Canadá Que es una historia Que acaba de estar En Imagenio Ha pasado directamente A Imagenio No sé si llegó a estrenarse Y sale En Nanaya Haciendo De la mujer española De Marín El gran criminal Que era una mujer Que conoce En la Costa Brava Tiene tres hijos Y al final Ella lo abandona Porque es la matrata Donde está muy bien Es en Todos están muertos Que ayer las estrenó Y bueno Estrenaron en Madrid Y está fenomenal Ella es sobre todo elegante ¿Verdad? Es mucho hueso Pequeña Pero perfecta Es perfecta Yo pensé en darle algo Pero le dijo ¿Cómo está usted? Y le dije Esto es Y tiene una voz Muy bonita ¿No? Será agresión O respeto Porque nunca sabes No le puedo decir Te vi anoche Porque Y además Andrés dijo Venga 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 Siempre nos hace lo mismo Lo de Andrés Ahora le podemos reñir Pero con Hugo Silva Nos lo hizo igual Nos lo hizo Siempre con la penga Que tengo prisa Que tengo prisa Que tiene una exclusiva Todos los famosos son suyos Y claro Te mira desde arriba Claro ¿Qué le vas a decir? Como el toro Cuando sale Apártate A Portagallola Venga A las noticias